Cocotero viene de Yoruba Coco o Batalá es el dueño de Obí o Coco. Hoy vamos a estar hablando de oráculo de Biangé o Abitotó, también conocido como oráculo del Coco. El Coco en su sistema de adivinación regular tiene cinco posiciones. Cada Obinú debe caer o boca arriba, la parte de la pulpa o parte blanca hacia arriba o boca abajo. Con la cáscara o parte oscura hacia arriba. Cada posición determina las letras o signos del oráculo para enviar su respuesta o mensaje al que realiza la consulta. Rumba, rumba, rumba. Rumba, rumba. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para completar el signo. Gracias por ver el video. Gracias.